¿Confirmar si envió esta carta a su homólogo Joe Biden sobre el financiamiento a mexicanos contra la corrupción? Envió la nota diplomática, que no sabía, pero hoy en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores, que es la segunda, que ya enviamos una en el 2021 y no le hicieron caso. Y ayer envió otra, una nota de protesta. Y yo ya tengo el borrador de la carta, pero ayer tuve mucho trabajo y además se la voy a enviar y quiero que él cerciorarme de que le llegue para después darla a conocer. Gracias por ver el video.